Ya, dale, 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 dale ¿Estás riendo o estás llorando? A ver, ríete Pero sonríe, quiero escuchar tu risa A ver, así Así tu risa Tu risa, tu risa, ¿quieres escucharla? Así, a ver, tú, sonríe Te vas a parar, corre rápido, cochina Dale, te vas a sacar Dale, te vas a sacar Te vas a atorar Ya, ven, ven, te voy a comprar una bolita mejor Te voy a comprar tu bolita ¿Ya? Yo no quiero meter Yo no quiero meter ¿Quién se va a una mesa? Ay, chao ¿Quién se va a hacer un ronco? 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 Déjenme tomar tranquilo mi algarro ¿Quién se va a tomar? ¿Quién se va a tomar? Puede que si nos ha sacado dos ronco sáhuatl, mira ¿Quién se va a tomar? ¿Quién se va a tomar? Mi sálla ¡Gracias!